Las ciudades son nuestra casa común, el lugar donde realizamos nuestro proyecto de vida, el lugar donde buscamos ser felices. Pero en México, lograrlo es todo un reto, porque las ciudades se han pensado y desarrollado con modelos de crecimiento urbano caducos y deficientes, con una visión del pasado que termina por dejar fuera a muchísimas de las personas que habitan en ellas. Sistemas de movilidad desarticulados y desiguales, falta de planeación y coordinación, desarrollo urbano sustentado en la corrupción. Esa es la realidad de nuestras ciudades y así no hay futuro. Movimiento Ciudadano ha combatido este modelo obsoleto de ciudad durante los últimos años desde los gobiernos locales, en la Cámara de Diputados, el Senado y los congresos estatales. Porque las ciudades en México pueden tener un mejor futuro. Hagamos un nuevo trato por ciudades más humanas. Proponemos 8 ideas y soluciones para tener ciudades mejor ordenadas, planeadas, que no dejen afuera a nadie. Ciudades que pongan a las personas al centro. El derecho a moverme. Que puedas contar con sistemas de transporte eficientes, seguros, dignos y a precios razonables es tu derecho. Es para que las autoridades cumplan con esta obligación. Ciudades para todas las mujeres. Niñas y mujeres merecemos ocupar las ciudades sin miedo. Las calles, parques, el transporte y cualquier espacio público tienen que dejar de ser lugares en los que se reproduce y perpetúa la violencia contra niñas y mujeres. Ciudades al 100. Vivimos en ciudades con el 40% de las luminarias descompuestas, con más de la mitad de las calles en malestar. Un porcentaje grande de la población sin agua. Esto tiene que cambiar. El futuro que queremos para México es con ciudades completas. Ciudades al 100. Ciudades preparadas contra el cambio climático, donde todas y todos hagamos lo que nos toca para reducir la contaminación del agua, del viento, de la tierra. Trabajar juntos para reducir los efectos del cambio climático. Ciudades verdes, donde exista una planificación forestal y se cuide cada árbol de la ciudad como se cuida una vida. Donde todas las autoridades se tomen en serio la protección del cuidado del medio ambiente. Ciudades que piensen en el futuro con la participación y corresponsabilidad de todas, todas, todes y todos. Donde podamos construir un verdadero modelo de economía circular y cimentar en todo el espacio urbano esquemas para reducir, reutilizar, reciclar y recuperar. Ciudades bien administradas, donde el dinero de todas las personas se invierta con una visión metropolitana, integral y de futuro, con proyectos que beneficien a todas y todos. Ciudades honestas. Es por la corrupción que las ciudades crecen en desorden, distantes, desarticuladas y con desigualdad. Combatir la corrupción es la base para ciudades seguras, dignas, funcionales, pero sobre todo humanas. Movimiento Ciudadano quiere ciudades más humanas, incluyentes, eficientes y para todas las personas. Ciudades en las que las personas quieran vivir, participar, quedarse, donde podamos volver a reír y ser felices. Esa es parte de la visión que tenemos para un mejor futuro, para dar paso a la evolución mexicana. Hagamos un nuevo trato por ciudades más humanas. Movimiento Ciudadano